Música Señoras y señores, damas y caballeros Viene el estilo y el sabor Como dicen Música 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 Buenas noches gente bonita Ahí está con todos ustedes El ferrocarril salvaje Suena bonito Muy nomás, muy nomás Y tiene ritmo Y tiene sabor Señores, señores, damas y caballeros Para todos ustedes En la batería Estamos Vamos Pégale bonito A toda la familia Cruz Allá en el aguacate Y su guatán de maero Música Ahora viene El ritmo y el sabor Música Salvaje Música Música Vamos a bañar bonito gente En esa noche Como dicen Música Música Oye, 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 oye Música Palmitos arriba, palmitos arriba Y dice Música Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Música Música No, 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 no Hay el sa El estilo y el sabor Música Vaya para producciones J.D. Lo que te gusta Música Música Tiene el ritmo y el sabor La pura sabrosura Lo fuego a fuego Amatona Música Música El estruendo en acción Música Para todos ustedes Gente hermosa Música Vayan y gozando Vayan y gozando Música Ponle el sabor Ponle el sabor Música 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 Como dice, como dice Eso me gusta Eso me gusta Música 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 Vayan y gozando Vayan y gozando Producciones J.D. Música Música Para toda la raza hermosa En la Huaseca y deliente Huaseca Potosina Huaseca Veracruzada Música 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 Para toda la raza Allá por San Martín Cachiconca San Luis Potosí Música Honora que el amor merece Música 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 Y se va a unirte vaso Se va a unirte vaso Cante Eso bailando y gozando Bailando y gozando Que bonito Que bonito Música Música El destino único y auténtico de la música Grupo Crecer Musical Música Uy 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 Música Que bonito raza Que bonito Música Puro sabor Puro sabor Música Ahí viene el sabor El sabor del bueno El sabor de los centrados Música Ay 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 Para promociones Peter Mayorga A Sapsoma el segundo huejuta de Reyes Hidalgo Que bonito Música Y se va y se va Música Ay 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 Uy 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 qué bonito Muy felices muy contentos desde que se estén divirtiendo Por ahí Gracias por ver el video.